Buenos días, ¿cómo amanecieron? Me voy a empezar a arreglar. Ya me alasé mi caballito. Dios que me lo alasé. Y estaba abajo, pero aquí el señor está insoportable. Está en sus días de... ¿cómo se le pueden decir? De cada mes. Está de un genio horrible. Es una cosita que a lo mejor a veces no se dan cuenta, pero si tiene su genio feo. Bueno, me voy a arreglar de boleto. Tengo que sacar todo mi maquillaje. Bueno, no, puedo usar otro. Así que me voy a arreglar rápido. Y ya vamos en camino para la casa de mi mami. La verdad ha sido bien difícil porque estos cachorros del... No, iba a decir del mal, no. Porque estos no se están en paz, ¿no? O sea, no se aplacaron el día de ahora. No sé qué traen. Y tenemos las camas allá arriba de los perritos. Pero mi esposo ya se está poniendo de malas por el ruido. Les digo que él tiene no sé qué cosa con los ruidos que lo ponen histérico. De por sí que todos le han dado bien fastidioso. Y se paró ahorita por unos colaches que ya nos dio hambre. Ay, pero yo quiero llegar a la casa y relajarme. Es bien estresante cuando tanta, tanta cosa te va llegando que mi esposo me pone de malas. Los perros me están desesperando y... No sé. Necesito una cerveza o un chat de tequila. No se crean. Así que ahorita nos vemos. Ya cuando vayamos más adentrados, nos vemos. Y ya llegó. Y vean mi colache. Están bien chiquititos. Con un juguito de naranja. Y aquí Mr. Enojón. Aquí anda. Y nos encargamos otros dos. Así que provechito. Aquí reportándome otro ratito. Ya vamos. Nos falta como una hora, 15 minutos para llegar. Pero de verdad que mucha policía y muchas trailers. Muchísimos, muchísimos. Mis bebés ya vienen bien fastidiaditos porque traemos todas las maletas. Traemos sus camas y casi no tienen espacio, pobrecitos. Les digo, somos unos malos padres porque ya pasaron mucho rato. Y no los hemos sacado. Así que ya merito, ya merito. Ellos están acostumbrados que no debería de ser así porque tienes que cada dos horas caminarlos. Pero ya lo voy a empezar a hacer porque ahora sí me sentí culpable. Así que ahorita nos vemos. Miren dónde vamos llegando. A mi hermosísimo Houston. Vean qué hermosura de centro. Así que ya nomás nos faltan como, ¿qué? 20 minutos para llegar a la casa de mami. Y miren quién está por aquí. Diles hola chicas. Hola chicas. Dile hola muñecas. Hola muñecas. Dile ahorita venimos. Digo, ahorita viene mi tía. Ahorita vengo. Me cuidas a Pepito, ¿ok? Ok. Bye. Ok, y ya dejamos a mis bebés con mi mamacita Santa. Vamos a ir a comer algo porque les digo que a este señor no le gusta la comida casera. Así que, diles algo. ¿Qué te vas a decir? Así que vamos a ir a comprar, a comer un pollito que venden por aquí bien rico. Y mi mamita ya ni les enfoqué nada porque bajamos muchas cosas. No las podíamos tener aquí en el carro. Y ya nos estamos petateando el hambre. Bueno, mi esposo trae como que dolorcito de estómago. Y ahorita le vamos a pasar a comprar unas pastillas, ¿verdad? O él tiene. Así que ahorita nos vemos que esté comiendo. Y estamos en este lugar que se llama, no sé, pero está aquí en el centro de Houston. Y voy a ordenar una baked potato y mi esposo una hamburguesa. Y me estoy tomando este tecito y Don Corona se está tomando su corona. Que no está en el mejor humor de todos. Y voy a ver mi teléfono porque no tiene ganas de hablar el señor ahora. Se me pasó decirles, mi papá rellena que me pedí. Mi esposo ya está casi y se acaba su hamburguesa y las papitas. Así que les está enseñando ahora sí su corona. Muy contento. Así que provejito. Y ya vamos de regreso a la casa de mami. Debo pintar los labios porque todos se me despintaron. Y es el mismo de Bisu. ¿Qué les dije? Red Velvet. Así que dejen pintarme de un beso mis labios. Los traigo súper resecos, súper maltratados. No sé, no me gustan. Necesito una hinchadera en los labios. No se crean. Ya se me pasó la loquera esa. Así que ahorita nos vemos. Y aquí a su izquierda es donde juegan los Texans. Vean qué hermosura. No me gusta el nombre, le pusieron NRG. ¿Qué es eso? Pero vean, está enorme, enorme. Me gusta más que el de los Cowboys. ¡Ay! Las estoy mareando. Vamos a Walmart porque aquí Mr. Coronas va a comprar unas coronas. Y le vamos a agarrar unas comiditas de esas cuando se portan bien los perritos. Porque pues se van a quedar solitos. Y mi Niki les está cuidando muy, muy bien. Está medio fríecito. Y este Walmart me encanta porque mucho, mucho hispano se siente lo hogareño. Se siente lo lindo, lo chulo. Y estoy emocionada y me emociona más a ver que pronto vamos a estar por aquí en Houston. Digo, no en esta área, pero es igual. Estamos en Houston. Y acá viene el señor Coronas. Que ya se le está pasando el perrinche. Y pues vamos a ver si encuentro a mi hermanito. Trabaja él aquí y a ver si nos hace un descuentito. No en la cerveza, pero en lo demás. Y vean el pastel que le compramos a Marco. Se ve súper, súper rico. Dejen quitarle el este. Tiene como de cuatro diferentes cosas. Como que este es caramelo. No sé, este de chocolate blanco. Y este no sé de qué sea. Pero ya lo quiero probar. Nada más que no llega. Y esto se ve suavecito. Esto también se ve suavecito. Se ve yummy, yummy, yummy. Por eso cuando vengo aquí engordo. Y aquí está mi señor Coronas. ¿Dónde están tus cervezas? ¿Y dónde está mi corazón? Ahí está viendo la telecita, bella. Y tomándose una cerveza que está... Es una cerveza tan amarga y fea. Debo ponerme aquí porque... La casa de mi mamá es bien, bien oscura. No tiene casi ventanas. Y no se alcanza a ver. Mi cabello se me hizo todo esponjado y feo. Y por ahí está mi... Mi nipi. Le hizo un regalo a abuelo, ¿verdad? Oh, wow. Qué pretty, mami. ¿Verdad? ¿Qué dice? Dice happy birthday. Happy birthday. Y tú lo hiciste, ¿verdad, mami? Ya sabes escribir, ¿verdad? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear vuelo. Happy birthday to you. Que le muerda, que le muerda. Muérdele por mí, mamá. Muérdele. Muérdele, muérdele. Muérdele, muérdele. Y un nazi. ¿Cocolates? ¿Dónde creen que andábamos mi mamá y yo? Se me olvidó la cámara y por eso ya no les grabé. Fuimos a traer tantitos crawfish. Compramos 8 libras. Le digo a mi mamá, tengo ganas de crawfish. Pero ya me había comido una baked potato. Y dice, ¿a poco vas a seguir comiendo? Le digo, sí, nada más tantito. Le dije unas 5 libras. Y pidieron 8 libras. Pero si no las echamos. Si no las sacábamos, ¿verdad, mamá? Sí. ¿Te puedo sacar? No. Ahora no quiero salir la ceñito. La ceñito hermosa que me hizo mi arreglo chulísimo, chulísimo. Y que a muchas les gustó. Así que ahorita les muestro los crawfish. Mañana tempranito nos vamos a ir a las 5 de la mañana. Y mi cara ya se ve bien sudada. A las 5 de la mañana. ¡Ábrele! Sí, mami. Ábrele. Tienes que abrirle la puerta. Para que salga a hacer de la pipi. Ok, y estos son los crawfish que ordenamos. Unos vienen en esta bolsa y otros en esta. Y le dijimos, no elota, elota. No elota y le echaron elota. No elota y le echaron elota. Elotes. Elotes. Ya sé que se dice elote. No, pero tú no querías elotas, le echaron elotes. Así que provechito, vean estas hermosuras. Ahora sí. Ah, para la gente que preguntaba dónde está, está en la calle de Allen Genoa. Y ahí viene la otra dragona de crawfish. A ver, y Niki y yo estamos haciendo tarea, ¿verdad, mami? Sí, yo le dije. Le dije. Yo le dije. No se dice yo de sí. Se dice yo dije. Yo dije... Yo dije... Dinosaur... Dice. Dice, door and dog. Diles que tú sí sabes, corazón mío, ¿verdad? Dog. Dog. Ok, y yo creo que aquí voy a despedir mi vlog. Ya son las 12 de la noche. Todavía lo tengo que subir, editar y hacer todas las cositas. Mañana nos vamos a ir como a las 5 de la mañana. Así que no voy a dormir casi. Pero disculpen que no les grabé muchísimo. Ustedes vieron que casi todo el tiempo nos las pasamos en el camino. Y mañana yo creo que va a ser lo mismo. Nos vamos a ir a las 5. Yo creo que llegamos allá como a las 4 porque es una hora atrasada. Y pues espero en Diosito que todo salga bien. Todo va a salir bien, primeramente él. Y pues sí. Así que nos vemos mañana primeramente él. Les mando muchos besitos, muchos abrazos. Y por aquí está mi madrecita limpiando. No quieres salir en la foto, ¿verdad mamá? No. No quieres salir. No quieres deleitar de esta comida. Así que bueno, entonces tú te sueñas como un día.